que tal amigos de claira educa como están reciban un fuerte saludo de su amigo y servidor óscar arturo cruz hernández quien les da las gracias por llegar ya a este vídeo número 57 si tú eres de las personitas que me ha venido siguiendo desde el vídeo número 1 me gustaría que le dieras like a este vídeo y también pudieras comentar qué te ha parecido el curso y desde dónde desde qué parte de este mundo estás viendo esta colección de vídeo tutoriales en este vídeo número 57 vamos a hacer algo muy sencillo vamos a agregar un bloque de publicidad en nuestra plataforma de moodle previamente yo realicé una búsqueda en la página oficial de moodle para ver si existía algún plugin que se dedicara específicamente para esta tarea no la encontré y pues para agregar una imagen que nos sirva como publicidad simplemente hay que agregar un bloque llamado bloque html para que tenga una apariencia así como esta que ustedes ven acá acá tengo un pequeño recuadro con una imagen que al darle clic me envía a otra página esa sería la publicidad que nosotros estaríamos colocando en nuestro sitio esta publicidad que vemos acá la podemos encontrar sin necesidad de acceder a nuestra plataforma y de este lado tengo también en un bloque html una imagen que me envía a una página web desde mi plataforma con moodle pero esta la tengo en otro lugar en específico la tengo en un foro en particular vamos a crear esto es algo muy sencillo de hacer espero que te guste el vídeo bien vamos a acceder primero a nuestra plataforma con nuestros datos de administrador vamos a acceder por ejemplo a cualquiera de los cursos donde tú quieras colocar esa publicidad vamos a irnos por ejemplo al curso 7 y vamos a darle clic al botón de activar edición en la parte izquierda en la parte inferior vamos a agregar un bloque de tipo html ese bloque se carga hasta la parte más baja de la parte izquierda dándole clic a este botón nosotros podemos moverlo hacia cualquiera de estas partes ahora ya no está en la parte inferior ahora está abajo del bloque de navegación podemos moverlo incluso del lado derecho vean ustedes acá está vamos a colocarlo en la parte superior del lado derecho simplemente arrastramos y soltamos y listo vamos ahora a personalizar nuestro bloque vamos a darle clic a este botón de acciones y vamos a darle clic al enlace configura o configurar el nuevo bloque de tipo html vamos a colocarle un título para nuestro bloque vamos a colocarle un título orgulloso patrocinador en la parte del contenido ustedes pueden colocar texto, imágenes, videos, toda la información que ustedes quieran en el ejemplo que les mostré yo simplemente tengo una una imagen un texto y ambos me envían a la página de clara networks la que vemos por acá entonces vamos a hacer algo muy similar acá voy a darle clic a este botón para cargar una imagen voy a colocar aquí la url o la dirección de esa imagen o en su caso puedo buscar dentro de mis repositorios para encontrarme con alguna imagen reciente que yo haya subido a mi sitio voy a seleccionar esta imagen como ejemplo nada más colocamos acá una descripción en caso de que no sea necesaria esa descripción le doy clic a este botón especificar también un tamaño o podemos darle clic a este botón de auto size para que la imagen se adapte al tamaño del bloque la alineación puede ser cualquiera de estas voy a dejarla arriba y voy a guardar la imagen aquí vemos nuestra imagen podemos agregarle en la parte inferior algún texto este texto se puede formatear se puede centrar colocar en negritas cursiva y colocar otras otros formatos también podemos seleccionar ambos y colocarles un hipervínculo vamos a colocar nuestra página oficial claira networds ojalá que la puedan visitar .net y que se abra en una nueva ventana y listo acá podemos indicar donde queremos que aparezca este bloque la opción o la región predeterminada donde queremos que aparezca acá estamos indicando que queremos que aparezca del lado izquierdo y que tenga un peso de 2 y en esta página nos va a aparecer del lado derecho va a tener un peso menos 2 y va a ser visible vamos a ver como queda nuestro bloque de anuncios guardo cambios y vemos acá la imagen que nosotros cargamos tanto la imagen como el texto tienen un hipervínculo que nos envía a cualquier página en este ejemplo estamos utilizando la página de claira networds y listo voy a desactivar edición y vean ustedes acá tenemos nuestro bloque de anuncios o nuestro bloque de publicidad dentro de nuestro curso 7 si yo accedo a otro curso seguramente no voy a poder ver ese bloque de publicidad ya que solamente pertenece al curso número 7 ya ven ustedes no aparece por acá vamos al bloque 7 al curso 7 y acá lo tenemos me regreso al home acá no está me salgo de mi plataforma y acá solamente tengo el bloque de anuncios que los había comentado en un principio entonces de esta forma una forma muy rápida muy sencilla sin necesidad de utilizar algún plugin nosotros podemos colocar en nuestra plataforma un bloque html y utilizar ese bloque para cargar una imagen que nos permita a nosotros publicitar algún negocio que esté colaborando con nosotros bueno espero que este video te sirva así mismo que le des like y si no te has suscrito a mi canal que lo hagas sería un gusto muy grande para mí nos vemos en el siguiente video hasta la próxima